Y en un recreito de la grabación de Paseos Mágicos La nueva temporada en la ciudad de Montevideo Estamos en la peatral Zoraldi En pleno centro de la ciudad de Montevideo Y llegó el momento más interesante para mí Que es el momento de ver qué es lo que se puede conseguir Veo colores por ahí, así que me parece Hola, ¿qué tal? ¿Esto de acá es de izquierda también? Eso es mi, sí Podés levantar lo que quieras Ay, dale buenísimo Sí, me encantó ¿De dónde sos de acá? Soy de Argentina, de Mendoza Bueno, esto es Libera las Medias Es mi blog de videítos personales ¿Tenés acá a la gente? Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Cómo te llamás? Me llamo Walter Walter, che, me encantó este A ver Tengo un espejito acá Dale, buenísimo Me encanta Colores Este es uno de mis momentos preferidos Tengo que llevarme siempre un souvenir de cada lugar que visitamos Me encanta A ver, a ver Queda bien ese igual, ¿eh? Está bien Está buena Che, ¿y vendés acá hace mucho tiempo, Walter? Y estamos como de paso, hace tres días, tres días y medio que hemos llegado a Montevideo Ajá Fue un verano excelente en balizas, así ¡Oh, balizas! Sí, arriba Creo que me voy para balizas después, ¿eh? Ah, más por allá Esta es así, sin electricidad, balizas Y no, ahora están poniendo como más iluminación, está volviéndose más urbano por ahí el tema Está bueno este, ¿no? Ah, este también, mirá el fotito A ver, levanto un poco No para este vestido Divino mi vestido de achiras Ahí está Pero para mis vestiditos de... Qué coqueta podría llegar a ser, ¿eh? Me encantó Está buenísimo Bueno, espera Vamos a hacer las dos Quiero este Sí Sí Este Sí Y el turquesa Ah, buenísimo ¿Dale? Sí ¡Me quedo con las tres! Venga Voy a buscar un muy sobrito para poner todo esto Y algún brazalete Ah, espera ¿Qué está? Como para combinar Exacto Esta, esta, buenísima ¿Va? Dale Genial ¿Estas son tus cosas? Estas son mis cosas Yo trabajo mucho en calados Sí Sí Trabajo con piedras Los arbolitos de la vida Ah, mirá Ah, me mató este Un anillo de amatista Es regulable Ah, es regulable y maravilloso para mí Que tengo los dedos de muñeca ¿O qué? Parece patita de pollo Por eso los hago Por aquí Y aparte para que puedas cambiarlo de dedos, ¿no? Porque siempre lo podés usar en cualquier dedo Buenísimo ¿Y vos sos de acá también? De Buenos Aires Ah, mirá Buenos Aires y Mendoza Sí, sí ¿Y por dónde? ¿Y están en Buenos Aires también? Estamos en Buenos Aires, sí Este me lo llevo Bueno, ¿no? Tomá Sí A ver... ¿En dónde están en Buenos Aires? Eh... Y vendemos sobre la avenida Cabildo Ah, mirá ¿Dónde? ¿Cabildo y qué? Cabildo, entre Sucre y... Echeverría Entre Sucre y Echeverría Están cerca de casa Está Jenny La librería Jenny Ajá De ahí estamos a... 10 metros Mirá ¿Qué onda esto? ¿Van? ¿Sí? Con el vestido rojo ¿De Achira? ¿Sí? Bueno Bueno, me llevo este entonces También ¿Y cuántos compras? Arrasé, muchachos Arrasé Buenísimo Y me parece que esta Porque... Me voy a acampar después Me voy... Me voy a ir los días a Rocha Después de grabar el programa Me voy a acampar los días a Rocha Me tira balizas Que sé que está hermoso ¿Vos decís balizas? No, no, no Es impresionante Agregame este Buenísimo Bueno, chicos Muchas gracias Bueno Walter Venga para acá Ahí va ¿Cómo se llaman las marcas? Estoy feliz ¿Cómo se llaman las marcas? ¿Cómo se llaman las marcas? ¿El diseño de ustedes? Mi marca se llama Diseño Sí Y mi Facebook es Walter Romero Walter Romero Buenísimo, Walter Y él es... Mi nombre es Champai Champai Que es un nombre más mucho Que significa resplandor Resplandor Está bueno Buenísimo Acá están tus accesorios Bueno Sigo feliz y contenta Con mis accesorios Ya pronto Nos van a estar viendo En los próximos videitos En los próximos programas En las próximas fotos Y bueno Seguimos dando una vuelta Por la calle Sarandi Soy Tatiana Y esto es Libera las Medias Si querés ver mi programa Por televisión Puedes sintonizar Sun Channel Television Y si no www.liberamedia.tv Acá Acá arriba Donde ves Seguimos Adiós Sincronización 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 Sincronización